Con toda honestidad, mira tu realidad hoy en día y dime, ¿a dónde te ha llevado ser un hombre bueno? Con toda honestidad, tú me puedes decir, tengo todo lo que quiero gracias a que soy un hombre bueno, y yo te podría contestar, tienes todo lo que quieres gracias a que eres un hombre trabajador. ¿Qué obtienes de ser un hombre bueno? Que la gente te pise, que la gente te utilice, que la gente pase por encima de ti, que la gente se aproveche de ti. ¿Qué obtienes de ser un hombre bueno? Que las mujeres se aprovechen de ti, que tus familiares se aprovechen de ti, que asuman que los necesitas o que estás en necesidad porque eres bueno, porque eres amable, porque eres humilde. Que crean que no te quieres y te pueden pisar. Porque no eres igual a todos, mi compa. Porque eres especial, porque eres bien verga, porque tienes un chingo de cosas que nadie tiene. Y déjate digo algo más profundo. Tienes algo que nadie tiene, que nadie ha tenido y que nadie va a tener. ¿Qué coño quieres decirme, Dios, tío? No he entendido ese puto mensaje de mierda, tío. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, pierdes, te levantas. Y me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela las veces que pierda. Me levantaré como un auténtico hijo de la gran puta. Me la pela, o sea, me la pela. Me la pela, pierdo 2023, vengo 2024, vengo 2025. Me la pela, o sea, me la va a pelar. Y yo sé que, yo sé que algún día ganaremos. Lo sé, lo sé, lo tengo claro, de verdad. Siga adelante. La vida no es fácil. Y las dificultades que tienes tú muy probablemente solo sean tuyas. Y solo tú sabes el camino que te toca seguir. Pero algo que todos sabemos aquí es que debes seguir adelante. Le mando un abrazote y le mando mucha fuerza para los días difíciles. Arriba, no pasa nada, mi compa. Es parte de la vida. A veces está abajo, a veces está arriba. No se me agüite, mi compa. Es normal. No te rindas jamás. Lo peor que te puede pasar en la lucha por tus metas es que te vengas abajo y desistas. Que te des por vencido. Nunca, nunca, nunca pierdas la fe. A lo largo del camino hay muchos momentos de desesperación, de dudas, de bajones emocionales. Asúmelo como parte del proceso. No te detengas y sigue. Tus probabilidades de éxito aumentan cada vez que insistes. Tienes que matar al yo que eres para ser el yo que puedes ser. Tienes que elegir uno, no puedes ser los dos. O eres el yo débil o eres el yo fuerte. Para tener al yo fuerte tienes que matar al yo débil. Va a ser el yo débil, tienes que matar al yo fuerte. Tú decides a quién matas, mi compa, y lo matas día a día, decisión a decisión. Momento a momento. Y ves a tu alrededor, a todos los vatos, como por un poquito de atención y un poquito de validación, matan a su yo fuerte. Matan a quien podrían ser. Matan la mejor versión de sí mismos. Tienes que sacrificar, mi compa. Tienes que sacrificar al yo que eres para llegar a ser el vato que podría ser. Para poder ser ese cabrón chingón, tienes que sacrificar al vato huevón. Para poder ser al vato atractivo, el vato poderoso, el vato que genera para su trigo, el vato que genera para sí mismo, el vato que se ama cuando se ve al espejo, tienes que sacrificar al vato huevón, al vato glotón y al vato holgazán. Y todo tu entorno te va a decir que estás mal y que eres malo por hacerlo. Pero te digo un secreto. Cuando cruzas eso y llegas a la cima, todos te van a buscar, te van a aplaudir y te van a querer. No, 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 necesitas motivación. La motivación es para el débil. Necesitas disciplina y huevos. ¿Por qué no eres disciplinador? O sea, es decir, estás en la cama, sabes que tienes que ir a entrenar, sabes que tienes que ponerte con ese proyecto y tu cabeza te dice, mejor otro día. Mejor otro día, no. El problema es que estás negociando con tu mente y tu mente tiene tus mejores excusas. No tienes que negociar nada. Si tienes que ir a entrenar, te levantas y vas a entrenar. Si tienes que empezar el proyecto, te levantas y te pones a trabajar en ese proyecto. No negocies con tu mente porque ella sabe lo que te tiene que decir para convencerte. Soy dos personas totalmente separadas. Si tienes que hacer algo, lo haces y punto. Y así serás más disciplinado. Si quieres más consejos de motivación, día a día, simplemente. Seguirá por Instagram. Un saludito. La disciplina. La disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disponibilidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer, cuánto debemos hacerlo, nos guste o no nos guste, es la llave importante de nuestro éxito. Y si la motivación se murió, la disciplina la resucita. No todo en la vida tiene que causarte placer ni mucho menos gustarte. Hay cosas que son fundamentales y obligatorias y no siempre nos van a dar de leche. Y repito, obligatorias. Oblígate. Cambia el quiero por el tengo que hacerlo. Y nada decir prefiero hacerlo, ya que tus preferencias no siempre son las indicadas para llevarte a la cumbre que tanto sueño. ¡Pues no es pa' que le guste! ¡No es pa' que se divierta! ¡No todo en el mundo es pa' sentir rico! ¡No todo en el mundo es gratificación! No quieren que nada les pique Y entonces por no querer que nada les pique No hacen ni verga y el mundo se los come Que pique mi compa Que cale Que sea difícil Eso es lo que hace la diferencia Eso es lo que hace un alfa Lo difícil Aunque pique Aunque duela Aunque canse ¡Modo guerra! ¡Para eso es! Pa' que usted pueda con esas dificultades Y si no puede Amplíe el área de confort Es que no puedo, no puedo Pues amplíelo, entrénelo Porque si puede, si tiene, si está diseñado para eso Si no me quieres Ni modo De amor no voy a morirme Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado ya está Mira como ven No, no eres especial Eres antisocial Y eso es una conducta antihumana Ni siquiera es que tú naciste antisocial No Tú naciste social Te educaron tan culero Que ahora no sabes cómo hacerlo Y te crees la idea que eso te vuelve especial No te vuelve especial Todavía hay tiempo mi compa Relájese Agarre su ritmo Falta un chingo de tiempo Y tiene mucho tiempo Para construir lo que quiere construir Construya Un ladrillo a la vez Paciencia mi compa Llegará Llegará Se lo juro que llegará Si se acelera Se va a tropezar Damas y caballeros El éxito son Las metas Y todo lo demás Son comentarios Jamás Jamás Se den por vencidos The quote goes like this One day Or Day one One day Or Day one Uh I'll do it one day Okay That's up to you Or And I like this one better Day one This is day one Me vi a mí mismo Ese frío invierno En ese pequeño departamento Sin ningún futuro Y sin mucho pasado Y me dije Si quiero que esto cambie Solo está En mí mismo Y mandarla a la verga No es tratarla mal Es tratarte bien Tú ¿Por qué si les digo Trátate bien tú Ay no Te manches mis ojos Y no Yo no quiero ser como él Mi mami me regaña Si digo cosas Entonces no Hazle caso a tu jefa Y sea un pinche tapete Sea un tapete Neta Que te pisen Que te pisen Toda la vida Que te utilicen Que te manipulen Hasta que se te acabe La autoestima Hasta que te veas Al espejo Y te odies Hasta que sientas Que no vales nada Y ahí Vas y te revuelcas Otro poquito Vas y te hundes Vas y te arrastras Por una mujer Que ni sabe Que existes Que ni le importas Y ahí te arrastras O más Ahorita no se preocupe De ligar Ahorita preocúpese De desarrollarse De crecer De ser bien verga De ponerse bien pinche mamado De que tenga unos pinches Barazotes acá Desarrolle el cuerpo Del guerrero Imagínate esto Imagínate La mejor versión De ti mismo La versión Más disciplinada La versión Que si se le ocurre Hablarle a alguien No se piensa dos veces Si le va a rechazar o no La versión Que si se le ocurre Una idea No la deja pasar Ni al menos No la intenta La versión En la que Persigue Sus sueños Persigue Como él Quiere ser Esa versión Existe Esa versión No es imposible De alcanzar Pero esa versión Tiene un requisito Y es que No te lo puede hacer nadie No te lo puede conseguir Nadie Nadie te puede ayudar Igual te pueden apoyar El único responsable De conseguir esa versión Eres tú mismo Tú mismo Eres el que Va a decidir Qué camino tomar Y qué vida vivir Así que La próxima vez que pienses Que es imposible Llegar donde quieres llegar Piensa todos Gracias La gente que entrena Todos los días No desea entrenar Todos los días No están motivados A entrenar Todos los días Tienen algo más Motivación No es la palabra Ellos tienen disciplina Oye ¿Qué te pasa? ¡Despierta! No puedo ¡Abre los ojos! ¡Escúchame bien! Si no haces nada al respecto Serás la burla De los demás ¿Y qué? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? Tienes un mes Para fortalecer Tu cuerpo Con ejercicio Y también Debes correr Hasta que Escupas tus pulmones ¡Ya es hora! ¡Comiencen! No puedes darte Por vencido Tú mismo Te comprometiste A seguir ese sueño Con fuerza ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Muy bien! ¡No te rindas! ¡No permitas que acaben con tus sueños aquí mismo! ¿Qué? ¿Acaso por todo lo que tenaste fue para nada? ¿Acaso por todo lo que luchaste fue en vano? ¿Vas a dejar que se acabe aquí? ¡Eres un maldito cobarde! Demuéstrame de lo que eres capaz Demuéstrale el mundo de lo que eres capaz ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? Ya veo Así que ¡Aquí se termina la decisión que habías tomado! ¡Adelante! ¡Puedes lograrlo! Pase lo que pase Y al fin y al cabo Lo único que puedes hacer Es avanzar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Cuando sientas que vas a rendirte Cuando sientas que vas a caer Recuerda por qué empezaste ¡Yo confío en ti, soldado! ¡Vamos! 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 Y así como hay gente que te quiere ver caer Hay gente que te queremos ver triunfar ¡Enorgullécelos! ¡No puedes, soldado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! El dolor que sientes hoy Es la fuerza ¿Qué sentirás mañana? El resto te lo dejo a ti, soldado A partir de mañana se acabó el pendejo A partir de mañana voy a hacer ejercicio A partir de mañana voy a estudiar A partir de mañana le voy a buscar Le voy a luchar como perro tras la chuleta Porque eso sí lo puedes arreglar Porque eso sí lo puedes cambiar Tener una noviecita, mi rey Eso no lo vas a tener No la vas a tener Ya, asúmelo Asúmelo Y después llegará, mi compa Esas llegan después Esas son en el round 3 de la vida No en el round 1 Ni modo, mi compa Toca volver a empezar de cero Todo tu trabajo lo tiraste a la basura El día que no te pusiste a ti primero El día que no te diste amor propio El día que no fuiste congruente con tu esfuerzo Y permitiste a esa morra ponerse por encima de ti Claro que volvió a lo mismo Las mujeres no cambian Las personas no cambian Siempre va a volver a lo mismo Por eso a las primeras se les manda a la verga Porque a la primera ya te demostró quién es La mujer infiel una vez va a ser infiel siempre Ya te demostró que es infiel Mándala a la verga Al menos no cambian con la misma persona Si la mandas a la verga Tal vez cambie pa'l que sigue Va a decir No, los vatos sí me mandan a la verga Si soy infiel Ya no lo voy a volver a hacer ¿Qué pasó, mi compa? ¿Cómo que anda aguitado? ¿Cómo que hoy no se siente ese guerrero Que usted sabe qué es? Si usted hoy anda aguitado, mi compa Y piensa No, no, soy eso Porque esto no es pa' los benditos Pa' los que se sacaron la lotería genética Los que se sacaron la lotería económica Los que nacieron en familias bien acomodadas Pues no, mi compa Esto es pa' todos Pa' todos los hombres que sentimos Que a veces no somos suficientes Porque vivimos en un mundo Que todos los días nos está bombardeando Con que tenemos que ser más Que tenemos que ser mejores Y sí, todos los días hay que trabajar para crecer Pero a veces Está bien parar A veces está bien descansar y aceptar Que no soy todo eso todavía Pero estoy trabajando Hay días en los que tenemos que parar Descansar Darle dos, tres días Y luego otra vez Ese pinche guerrero Se levanta Y le pega a modo guerra No se distraiga con las morras No se distraiga en los vicios No se distraiga en el desvergue Si usted se mantiene bien enfocado Ahorrando Generando Buscando la oportunidad Meditando para estar en presente Estudiando para ser cada vez más verga Le garantizo el éxito ¿Sabe qué lo saca de la depresión? ¿Sabe qué lo saca del victimismo? Sus pinches brazos, mi compa Lo que trae acá abajo, mi compa Lo que trae aquí Lo que trae aquí Sus compas ¿No las morras? ¿Quién le dijo a usted que para eso son las parejas? ¿Entonces para qué la quiero? Ah, esa es la pregunta correcta ¿Para qué la quiere? Yo no le pongo mucho énfasis al talento Porque tú puedes nacer con una voz espectacular Pero si no trabajas Si no sudas Si no estudias No vas a llegar a ningún lado Una persona sin talento Que trabaja horas y horas y horas constantemente Siempre le va a ganar a una persona con talento Pero floja Ese es mi punto de vista en ese sentido Si tú quieres lograr algo en la vida Y no eres naturalmente bueno en eso Da igual Aunque te digan que no eres talentoso Tú sigue Porque son las horas de trabajo Las que van a pagar al final del día No el talento natural Tú sigue Si eres malo para las matemáticas Y quieres ser el mejor matemático del mundo Estudia matemáticas Da exactamente igual Tú eres el que controla mi propio destino Pues sí mi compa Claro que tiene miedo Yo sé que tiene miedo Yo también tengo miedo a veces Yo también entre más joven era Tenía más miedo a un chingo de cosas Que no sabía cómo iban a funcionar Y las hacía mi compa Y las enfrento No podemos dejar que el miedo nos paralice No podemos dejar que el miedo nos cancele Lo que queremos hacer Yo sé que muchas veces dicen Ah no quiero ir al gimnasio Pero dígame usted ¿Cuándo se ha arrepentido? ¿Cuándo ha dicho? Chale me siento bien mal No hubiera ido al gimnasio Nunca mi compa Cuando sale del gimnasio siempre dice Ah guapo que bueno que vine Ya déjate de estupideces Debes enfocarte en ti mismo Tienes que recapacitar Y ver el lugar en el que estás Y hacia donde quieres llegar No lograrás nada Sobrepensando las cosas Ponte en marcha Y da el primer paso ¿Qué prefieres? Algún día O día uno Al otro día vi un comentario De un pendejo El temache es mi enemigo Tu enemigo cabrón Neta Neta Hay hombres que creen que soy su enemigo ¿Por qué? Porque hablas feíto de las mujeres No cabrón Hablo feíto de las mujeres Porque quiero que tú te des cuenta De lo valioso que eres Neta Me enerva Me hierve la sangre Cuando veo hombres Y no porque A mí me vale verga Me pueden odiar Me pueden considerar su enemigo A mí hasta me divierte el hate A mí hasta me da risa Pero imagínate Imagínate la concepción De esclavo Que tienes en tu cerebro Que cuando viene un vato A decirte Eres más que un esclavo Lo consideras tu enemigo Que porque viene un hombre A decirte Que eres valioso Y que vales Por el simple hecho de existir Y que tu atención vale Y que tu dinero vale Y que tu sudor vale Lo consideras tu enemigo Imagínate el nivel De esclavitud psicológica Que tienes Que crees que Porque un vato Te trata de elevar Y te trata de decir Vato valórate Crees que es tu enemigo Imagínate Cómo estamos Como sociedad Para que existan hombres Que piensen Que soy su enemigo Imagínate Cómo tenemos que estar Lo puedo entender De las mujeres Puedo entender De las mujeres Que viven de cinco hombres Y no trabajan No se desarrollan Y han vivido De poner a olfatear El chocho Entiendo Entiendo que me consideren Su enemigo Y si la neta sí Sí soy su enemigo De esas morras De las morras Que se aprovechan Y manipulan hombres Sí soy No de todas las morras De las morras Que manipulan hombres Porque a las morras Que han sido manipuladas Por hombres Les doy su espacio Los viernes Les doy su espacio En los lives Les doy su espacio En las conferencias Les doy su espacio En los talleres Yo trabajo con morras Y me da un chingo De orgullo Me da un chingo De orgullo Las mujeres Que están en el camino De la omega Y esas morras Para que veas No me niegan Esas morras Para que veas Me cargan con orgullo La aportan con orgullo Esas morras No les da pena decir Yo sigo al temach Y le creo Y gracias a que le creo Tengo pareja Yo sigo al temach Autoestima Esas morras No les doy pena Qué lástima Qué lástima Que haya vatos Que en esta comunidad Se reencontraron Consigo mismos Y luego renieguen De la comunidad Luego renieguen De los compas Y luego renieguen Del temach Y luego van a regresar Claro que van a regresar Y la neta mi compa Los voy a volver a recibir Con los brazos abiertos Y le voy a decir Ya ve mi compa Ya ve Le dije Véngase Véngase a trabajar Se va a llevar su regaño Y se va a llevar su penitencia Órale Lagartijas Y modo guerra Pero va a ser bienvenido Otra vez Porque no somos enemigos Los hombres de verdad Y las mujeres de verdad No se quejan De las dificultades De la vida Solo las Aceptan como lo que son O hacen algo al respecto O simplemente No se quejan Los que van al gimnasio Los que van al gimnasio Son vatos inseguros Que necesitan transformar Su imagen Porque No se sienten a gusto Con quienes son Sentirte a gusto Con quien eres Es una mediocridad Sentirte a gusto Con quien eres Sin hacer nada Es una mediocridad Sentirte a gusto Después de un chingo De esfuerzo Y sentirte con ganas De hacer más El ser humano Es algo que se mejora Todos tenemos El potencial de mejorar El ser humano Es una computadora En blanco Es una máquina En blanco Tú la puedes dejar Que se vaya al aguadito O dejar O construir A que se vuelva dura Como pie Y me dije Si quiero que esto cambie Solo está En mí mismo Entonces fue Cuando me asusté De pronto se me quitó Una venda de los ojos Y vi que Si quería que mi vida Fuera diferente Era mi responsabilidad Hacerla diferente El punto inicial Para volar Hacia las estrellas El punto inicial Para cambiar Totalmente en su vida El punto inicial Para tener grandes logros Y grandes obras Es aceptar por completo Una responsabilidad incondicional Si debe de ser Debo hacerlo yo Si debe de ser Debe hacerlo usted Cuando tú Le exiges a tu cuerpo Y no lo logras Cuando tú haces el esfuerzo Y Ah ya no subió Intentas otra vez Y ya no subió Intentas una tercera Y ya está Se te cayó la mano Ese día en la noche Tu cerebro hace Una serie de operaciones Y dice A ver Este cabrón Yo no sé Qué hace en la vida Pero necesita levantar Cien pinches kilos Diarios Yo no sé Qué hace este cabrón Pero Hay que ayudarlo Entonces Tu cuerpo Ajusta Y construye Y madura Tu músculo Lo pone Más Duro La circunstancia Exterior Que es tu necesidad De levantar Más peso Detona Cosas dentro De tu cuerpo Para construir Entienda esto Nadie lo hace sentir Nada Nadie lo hace sentirse Enojado Nadie lo hace sentirse Tenso Nadie lo hace sentirse Molesto Siempre usted decide Cómo va a sentirse Y si no tiene cuidado Caerá dentro De un patrón De hábitos negativos De culpar A la otra persona Y recuerda La nueva vida Que quieres Te va a costar La vida que tienes ¿Por qué algunos No se acuestan temprano Y no se levantan temprano? Porque son muy flojos No tienen disciplina No tienen metas Que deseen con suficiente fuerza No tienen hábitos De éxito El 95% De su éxito Está determinado Por el tipo de hábitos Que desarrolle Si tiene buenos hábitos Va a tener éxito A pesar de todo lo demás Mi copo Párese a la verga Y póngase a hacer ejercicio Porque aquí nadie Le va a dar nada Aquí si usted quiere algo Lo tiene que sangrar Así que parece Que lo quiero ver sangrar Elegí la mejor venganza posible El crecimiento personal Te dijiste algo a ti mismo Cumple tu palabra cabrón Vas a ver que bien se siente Cumplir tu palabra A pesar de la dificultad Y a pesar de no querer hacerlo Porque cumplir tu palabra Cuando tienes ganas Y motivación Es fácil Pero cumplir tu palabra Cuando no quieres Cuando estás harto Cuando estás cansado Es de las cosas Más difíciles que hay Pero si aprendes a hacer algo Mi compa Esa madre Es como un superpoder Todo éxito Necesariamente Te obliga a cruzar Por el fracaso Si le tienes miedo Al fracaso Nunca vas a llegar Al éxito Tienes que aprender A enfrentarte al fracaso Para llegar al éxito Y recuerda Hazlo por ti Y por todas esas veces Donde solo te tenías A ti mismo ¿Quieres ser el mejor del mundo? Listo Tendrás que pagar ese negocio Tendrás que esforzarte Tendrás que despertarte antes Tendrás que comer polvo Y pasar hambre Tendrás que dormirte después Y tendrás que aguantar Y aguantar Y aguantar Y levantarte Y pum Y caerte Y otra vez levantarte Hasta cuando Coño Hasta que lo hayas conseguido Porque las cosas se hacen Hasta que las consigues Carajo Nada es más eterno En este mundo Que aquello que nunca empiezas Mañana el video Se empieza ya Órale mi compa Es al fallo Porque es mayo Es al fallo Porque es su cumpleaños Así que tiene que salir Con esos músculos Adoloridos Hinchados Y cansados Porque si no Nomás fue a pasear Al gimnasio Regla número 33 Acepta lo que no puedes cambiar Y cambia lo que no puedes aceptar Si le pegas al modo guerra Va a venir gente No solo te van a buscar las morras Te van a buscar la gente Para que trabajes Si la gente ve que eres bien verga En lo que haces Que eres disciplinado Que eres trabajador Un vato que sabe trabajar Que trabaja duro Que no tiene el ego descolocado Que sabe trabajar con las demás personas Cae bien en cualquier lugar Regla número 46 No eres tu pasado Eres el potencial de tu futuro Haz que cada día cuente Jamás Se den por vencidos Jamás Jamás Se den por vencidos A veces lo único que necesitamos Es una recaída Para recordar Quienes somos A veces lo único que nos falta Es un errorcito Para decir Pero Nel Yo no soy ese güey Yo no soy esa indulgencia Yo no soy ese fracaso Yo no soy ya ese güey Y renunciar a eso De forma definitiva Ahorita no se preocupe de ligar Ahorita preocúpese de desarrollarse De crecer De ser bien verga De ponerse bien pinche mamado De que tenga unos pinches barazotes acá Desarrolle el cuerpo del guerrero Así que a todos los que están esperando Verme caer Saquen su silla Saquen su silla a esperar Porque Dios nos va a poner En primera fila Para que me vean Siempre levantar el vuelo Y aunque piensen Que voy cayendo En el acantilado Cuando crean que he perecido Y me vean roto del suelo Será cuestión de tiempo Para que sientan el viento En la cara Producto de las alas Y recuerda Nadie te observa más Que las personas A las que no les agradas Así que Dales un buen espectáculo Te dijiste algo a ti mismo Cumple tu palabra cabrón Regla número 48 El esfuerzo constante suma Las excusas restan Y los fracasos enseñan Usted está a cargo de su vida Usted está a cargo de lo que pasa Si no le gusta la forma En que van las cosas Usted debe cambiarlas Pero no hay forma En que pueda abandonar Su responsabilidad Hace muchísimo tiempo Que no estaba tan Pero tan enfocado En un objetivo De hecho les cuento Hace tres días Entrené tan duro Lo vi todo de mí Que terminé vomitando Y quería contar Hasta dónde estoy Dándolo todo Sé que suena como algo malo Como que está mal eso Pero no En realidad me he enseñado El valor de la disciplina Y de trabajar duro En algo todos los días Hoy pero más que nunca Siento que si me enfoco En algo Lo puedo lograr Pero créanme He dejado mi alma En cada entrenamiento Es un deporte muy bonito También ha sido Una experiencia dolorosa La he sudado He sufrido La he disfrutado también No totalmente Es un día especial O sea Creo que Hacer muchas cosas De otro tipo Pero en un ring Pararse a hacer Un deporte Que para mí Ha sido como el deporte Que me conectó a mí Es algo bonito O sea Cuando pequeño Mi mamá me metió A un montón de deportes Y con el boxeo Sentí que conecté Sentí que cuando estaba En el ring Sentí como una sensación De que esto era lo mío Así que esto es como Feliz de poder mostrar Lo que he aprendido Este tiempo Y recuerda Arriesgas tu presente Por tu futuro O arriesgas tu futuro Por tu presente No pierdas el tiempo No tenga miedo Hágalo Y si no destaca Vea como le hace Para destacar Y como mejora El pedo es que Por miedo No hacemos nada Y nunca empezamos Nadie lo va a hacer Bien a la primera Quítense el miedo A fracasar Vayan y fracasen Para que aprendan Porque fracasaron Y luego lo vuelven a hacer Y cada vez lo hacen mejor De eso se trata la vida De ir a fracasar Si tienen miedo Al fracaso Nunca van a hacer nada Vayan Fracasen Aprendan Para que no fracase Y eso así Se aprende A putazos Trabajan dos días Y sienten que es modo guerra Modo guerra son meses Mi compa Modo guerra es No comer No dormir Y no ver morras Modo guerra es Desinstalar Las aplicaciones De tu celular Modo guerra es Chingarte La dieta Cabrón Modo guerra es Estudiar Lo que pudiste Haber aprendido En una universidad En tres meses En internet Eso es modo guerra Las reglas de mi vida Son muy simples No hago el mal A nadie No me meto En la vida De nadie Ayudo en lo que puedo A quien lo necesita De ahí en adelante El resto recibe De mi El mismo trato Que me dan Ni más Ni menos Hay gente A la que le caemos mal Por historias Mal contadas Pero la verdad A mi no me interesa Yo se quien soy Y cuanto valgo A veces lo unico Que necesitamos Es una recaida Para recordar Quienes somos A veces lo unico Que nos falta Es un errorcito Para decir Nel Yo no soy ese wey Yo no soy Esa indulgencia Yo no soy Ese fracaso Yo no soy Ya ese wey Y renunciar a eso De forma definitiva Todo éxito Necesariamente Te obliga A cruzar por el fracaso Si le tienes miedo Al fracaso Nunca vas a llegar Al éxito Tienes que aprender A enfrentarte Al fracaso Para llegar al éxito Te dijiste algo A ti mismo Cumple tu palabra Cabrón Tienes que ser El mejor Y no mejor Que los otros Mejor que tú Llevarte al límite Llevarte a lo máximo Después llegó un punto En donde dije Pues a la verga Así soy Y voy a estar Con una morra Que quiera estar conmigo Así Y voy a estar Y si no Pues prefiero estar solo Que estarme aguantando Una morra Que es promiscua Estarme aguantando Una morra Que tiene un pasado Que me hace sentir Incómodo Luego no dormía Estaba así en la noche Pensando ¿Por qué las personas Fracasan? No es un milagro No es un misterio La razón por la que Las personas fracasan Es porque no están dispuestas A hacer lo que es necesario No quieren pagar el precio Quieres ser el mejor Quieres sobresalir del resto Quieres diferenciarte Pero estás entrenando un poquito Leyendo un poquito Y el fin de semana Quieres disfrutar De tus colegas de fiesta No sirve Quieres dejar de ser promedio Tienes que hacer cosas excelentes Tienes que ser excelente Tienes que perseguir la excelencia No puedes ser igual que todos Ni dar el mismo esfuerzo que todos Tienes que sobresalir Tienes que dar Más que nadie Tienes que esforzarte más No sirve ir a medias Si no llegas pidiéndole Paro a tu cama Si no llegas casi llorando A tu cama del esfuerzo que hiciste No es modo guerra Trabajan dos días Y sienten que es modo guerra Modo guerra son meses mi compa Modo guerra es no comer No dormir y no ver morras Modo guerra es desinstalar Las aplicaciones de tu celular Modo guerra es chingarte La dieta cabrón Modo guerra es estudiar Lo que pudiste haber aprendido En una universidad En tres meses en internet Eso es modo guerra No sus pinches mamás Ay, eso se me hiciste modo guerra ¿Por qué? Porque si al gimnasio Dos veces a la semana Eso no es modo guerra Ese es el mínimo indispensable Modo guerra Cinco días a la semana mínimo De ejercicio al fallo ¿Cuál del fallo? ¿El de liceo o el del tríceo? Todos Estudiar al fallo Ser disciplinado al fallo Cumplir con tu palabra Y no mentir Al fallo Disciplinarte Al fallo ¿Sabes qué es al fallo? ¿Qué significa al fallo? Para los que han ido al gimnasio Saben que es al fallo Los que me están oyendo ahorita Que es modo guerra El modo guerra El modo guerra es todo al fallo Y por eso las morras les huyen Y me están jodí 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 a mí Porque somos bien poquitos Ya estoy harto mi compa Harto Harto de mandarlas a la verga Yo ya tengo mi morra Yo ya estoy en otro pedo Yo ya no quiero a todas esas morras Que me ruegan y me persiguen ¿Y sabes por qué me ruegan y me persiguen a mí? Porque todos ustedes son una bola de blanditos miedos Nunca te quejes y nunca explicarás O sea que si no le gusta como están las cosas Usted es quien debe cambiarlas Y si no está dispuesto a tomar las decisiones para cambiarlas Entonces no se queje de ellas Madre Estoy trabajando muy duro Te lo prometo Voy a llegar muy lejos Aunque nadie crea en mí Tienes que sudar y esforzarte Tienes que ser disciplinado Tienes que cuidar tu alimentación Tienes que ser progresivo Tienes que tener la capacidad De tener la mente en la dificultad De decir Yo no quiero Hoy en día los jóvenes pierden su tiempo en fiestas Algunos tomando O algunos buscando amor Pero hay algunos jóvenes Que se encuentran enfocados en sí mismos Buscan un buen futuro Y trabajan en ellos mismos Y ellos se hacen llamar El 1% Quizás ellos tienen novia y son más populares Pero sabes que tenemos nosotros Disciplina Motivación Seguridad Objetivos Deseo Ambición El futuro Mejor que tú y aquel Porque lo hago con pasión Porque lo soñé mil veces Dentro de mi habitación Hago la bendición Hoy cumplió otro gol Me fue cabrón Hoy Dios habló conmigo Y me dijo Claro que te perdono por todo hijo mío Pero así como has roto mis reglas Quiero verte rompiendo tus límites Voy a vivir para no morir Sin trascender Yo no me rindo Yo si me brindo De quien resta en este puesto Muchos estuvieron Se fueron Pero sigo ileso Cada quien tiene lo que se merece Si tú no lo tienes Lo siento Y tengo las armas Sobran las ganas Y tengo lo que merece Eso es modo guerra No sus pinches mamas De ay Hice seis meses De modo guerra ¿Por qué? Porque fui al gimnasio Dos veces a la semana Eso no es modo guerra Ese es el mínimo indispensable Modo guerra Cinco días a la semana Mínimo De ejercicio al fallo ¿Cuál al fallo? ¿El de visa o el de trícea? ¡Todos! Estudiar al fallo Ser disciplinado al fallo Cumplir con tu palabra Y no mentir Al fallo Disciplinarte al fallo Hasta que ¿Sabes qué es al fallo? Los que me están oyendo ahorita En el gimnasio Saben que es al fallo Porque lo están pidiendo Los matos que en su vida Han hecho una lagartija No tienen ni puta idea De lo que es al fallo Al fallo Es hasta que tu cuerpo Ya no puede más Ahí lo haces más Si no sabes Que es al fallo No sabes Que es modo guerra El modo guerra El modo guerra es todo El modo guerra es todo al fallo Todo el tiempo Es el modo guerra Se les ven sus pinches cuerpecitos Se ven como hablar Que nunca les hubieran sentido Lo que es un modo guerra Yo les veo en la mirada Si tienen modo guerra Esa experiencia se les ven como caminos Y esa experiencia Es lo que los vuelve atractivos No son atractivos Porque son aguantitos Porque son débiles Son flojos Y porque son indisciplinados Y por eso las morras les huyen Y me están jode y jode Y jode y jode Y jode a mi Porque somos bien poquitos Ya estoy harto mi compa Harto Harto de mandarlas a la verga Yo ya tengo mi morra Yo ya estoy en otro pedo Yo ya no quiero a todas esas morras Que me ruegan y me persiguen Y sabes por qué me ruegan Y me persiguen a mi Porque todos ustedes Son una bola de blanditos miedosos Si soy porque me esforcé Si soy porque sudé Y sabes qué Mañana me voy a esforzar más Y voy a poder más Usted quiere hablar conmigo Primero métase al gimnasio Usted quiere hablar conmigo Primero tenga huevos Tenga disciplina Tenga congruencia Y ya después vemos Si le contesto El juego es a ver A quién le importa menos Haberlo dicho antes El juego es a ver Quién tiene más opciones Haberlo dicho El juego es ver las opciones De quién están mejor Haberlo dicho antes No diga nada de sí mismo Que no desee Sinceramente Que sea cierto Siempre hable términos positivos Sobre usted Puedo hacerlo Lo haré Pero nunca diga No, no puedo Tienes que sacrificar mi compa Tienes que sacrificar Al yo que eres Para ser el yo que puedes ser Tengo que entrenar más La disciplina Puede derrotar al talento No, no, no Necesitas motivación La motivación es para el débil Necesitas disciplina Y vuelvo No sé que quiere la vida de mí Quiere que seas independiente Mi compa Quiere que no necesites a nadie Quiere que te des cuenta De tu propio poder Quiere que te des cuenta Que solo Cuando te quedaste Sin casa Sin novia Y sin trabajo En la misma semana Eres tan cabrón Que saliste adelante Volviste a encontrar trabajo Y volviste a construir una casa Y eventualmente Tendrás otra novia Porque al final del día El poder está en ti Pero lo tienes que descubrir tú Tienes que ser el mejor Y no mejor que los otros Mejor que tú Llevarte al límite Llevarte a lo máximo Eso es madurar Aceptar que es tu responsabilidad Solo tuya Salir del hoyo Construirte Volverte un hombre bien chingón Es tu responsabilidad Y solo tú lo puedes hacer Responsabilizarte de eso Te va a hacer madurar Tienes que conocer ese monstruito Tienes que conocer Tu furia Tienes que conocer Tus ganas de crecer Tienes que conocer Ese animal Tienes que conocer Ese cazador Mi compa Y eso es lo que Todo el tiempo Te he estado fomentando En este canal El encontrar ese cazador No tenerle miedo Mañana cuando salgas De cacería Conecta con eso Conecta con esa furia Conecta con esa gasolina Conecta con ese animal Que está de cacería Y llévalo A las últimas consecuencias Conócelo en toda su plenitud Descubre de que eres capaz No de lo que te dijeron Descubre tú Que puedes hacer Descubre cuánto puedes levantar Descubre cuánto puedes correr Descubre cuánto puedes trepar Y cuando sientas Que ya no puedes Quiere decir Que todavía puedes Un chingo más Así que canalice Esa bestia interior Canalice ese animal Que llevas dentro Y logra ese un chingo más Que para eso Mi compa Para eso Es que solo hay una opción Para eso Es el modo guerra No conozco la derrota No le daré el lujo A mi mente De rendirme No soy un maldito débil No temeré No le temo a la tormenta Yo soy la tormenta Tú sigue Tú sigue Aunque ya no puedas Aunque ya no veas Aunque ya no sepas Tú sigue Confía en mí Y sigue Lo verás Cuando llegues Y todavía te falta Así que Sigue Y acuérdese Y acuérdese siempre Que si usted cayó Que si usted Sinpeo Que si usted Tuvo un resbalón Que si usted Sintió la culpa Si usted ahorita Está en la culpa En la cruda De sinpeo Yo le tengo La solución Modo guerra Jamás Se den por vencidos Jamás Jamás Se den por vencidos Preocúpate por tu conciencia Más que por tu reputación Tu conciencia Es lo que eres Tu reputación Es lo que piensan de ti Y lo que piensan de ti No es para nada Tu problema Es triste Morir Sin haber amado Pero más triste Morir Sin ponerse mamado Y acuérdense Mis compas Que si no Estás creciendo Te estás poniendo Aguado No me importa Lo que pienses de mí Yo no pienso En ti en absoluto La libertad Siempre es elegante Porque ser libre Es ser uno mismo Y ser uno mismo Siempre seduce La autenticidad Con todo lo que conlleva Es el único camino real Hacia la libertad individual Solo cuando te atreves A ser quien eres Eres libre Por el contrario No eres libre Cuando actúas Según el que dirán Cuando tus opiniones Son el resultado Del statu quo Cuando buscas La aprobación constante De la gente ¿Tienes miedo? Dime ¿Tienes miedo? Si es así Uf Vas muy bien Porque eso quiere decir Tus sueños son tan grandes Que hasta asustan Estoy impresionante Sí Pero esto no sirve ¿Y qué es lo que no sirve? Estas estupideces Para niños No La acción Está de este lado Siga adelante Siga adelante No se rindan Lo mejor que pueden hacer Es no rendirse No se rindan Esa es mi compa Es pa' allá Usted siga Ya sé que duele Ya sé que no se ve la luz Es pa' allá Ya sé que no te sientes Suficiente Es pa' allá Ya sé que no te sientes Valioso Es pa' allá Si eres valioso Si eres suficiente Si eres bien verga Papá Estoy trabajando muy duro Te lo prometo Voy a llegar muy lejos Aunque nadie crea en mí Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero Tirando billete Adentro el putero Para el carajo El amor verdadero Yo solo pienso En hacer dinero ¿Por qué no eres disciplinado? Es decir Estás en la cama Sabes que tienes que ir a entrenar Sabes que tienes que ponerte Con ese proyecto Y tu cabeza te dice Mejor otro día Mejor otro día No, el problema es que Estás negociando con tu mente Y tu mente tiene tus mejores excusas No tienes que negociar nada Si tienes que ir a entrenar Te levantas y vas a entrenar Si tienes que empezar el proyecto Te levantas Y te pones a trabajar en ese proyecto No negocies con tu mente Porque ella sabe Lo que te tiene que decir Para convencerte Soy dos personas totalmente separadas Si tienes que hacer algo Lo haces y punto Y así Serás más disciplinado Fuerza es la justicia La fuerza los espera a todo Si pierdo nada tendrá sentido Si me derrota Bateré todo por lo que he peleado Es como entidad eres Me rehúso a pasar por lo mismo dos veces Yo no pierdo Yo no puedo perder Por eso Hay que querer problemas Pero si los problemas vienen Y me buscan Se van a arrepentir Eso es modo guerra No sus pinches mamás Ay, hice seis meses de modo guerra ¿Por qué? Porque fui al gimnasio dos veces a la semana Eso no es modo guerra Ese es el mínimo indispensable Modo guerra cinco días a la semana mínimo De ejercicio al fallo ¿Cuál al fallo? ¿El de visa o el de trícea? ¡Todos! Estudiar al fallo Ser disciplinado al fallo Cumplir con tu palabra Y no mentir Al fallo Disciplinarte al fallo Hasta que ¿Sabes qué es al fallo? Los que me están oyendo ahorita en el gimnasio Saben que es al fallo Porque lo están viviendo Los matos que en su vida han hecho una lagartija No tienen ni puta idea de lo que es al fallo Al fallo Es hasta que tu cuerpo ya no puede más Ahí lo haces más Si no sabes qué es al fallo No sabes qué es modo guerra El modo guerra es todo al fallo Todo el tiempo Ese modo guerra Se les ven esos pinches cuerpecitos Se ven como hablan Que nunca les hubieran sentido lo que es un modo guerra Yo les veo en la mirada si tienen modo guerra Esa experiencia se les ven como caminos Y esa experiencia es lo que los vuelve atractivos No son atractivos No son atractivos porque son aguantitos Porque son débiles Porque son flojos Y porque son indisciplinados Y por eso las morras les huyen Y me están jode y jode y jode y jode Y a mí Porque somos bien poquitos Ya estoy harto mi compa Harto Harto de mandarlas a la verga Yo ya tengo mi morra Yo ya estoy en otro pedo Yo ya no quiero a todas esas morras Que me ruegan y me persiguen ¿Y sabes por qué me ruegan y me persiguen a mí? Porque todos ustedes son una bola de blanditos miedosos Cada noche antes de dormir Deberías preguntarte ¿Qué debilidad supere hoy? ¿Qué virtud adquirí? Estas son las palabras de Seneca Pronunciadas hace más de dos mil años Desde el día en que nacemos Cargamos con limitaciones Y es nuestra tarea volvernos ilimitados A través de un trabajo incansable Esculpiendo un carácter fuerte y virtuoso en el proceso Abraza el estoicismo hoy Domina tus emociones Supera tus obstáculos Vence tus limitaciones There's no losing Only learning There's no failure Only opportunities There's no problems Only solutions Regla número 13 A veces tienes que demostrar tu lado malo Para que se den cuenta que fuiste amable todo este tiempo Levántese y dígame siento perfecto Sonría y dígame siento perfecto Aunque se sienta muy mal Dígame siento perfecto La mente subconsciente No distingue la diferencia entre un hecho real Y uno que usted imagina vívidamente Acabo de escuchar la frase más contundente de la historia Dice así Si tu ausencia no les molesta Tu presencia nunca significó nada para ellos Y recuerda La vida se trata de superación personal No de impresionar a los demás Eres tú contra ti No tú contra ellos Vivir pensando que necesitas a una mujer Te transgrede a ti Te destruye a ti Si llegan bien Si no tan bien Y si va a llegar Es porque ella aporta Es porque me hace crecer Si no mejor solo Porque solo avanzo bien verga Porque solo me desarrollo Porque solo me construyo Porque solo no ando ansioso Porque solo no ando pensando y revisando Porque solo no ando compitiendo con pendejos Imagínate que al leer un libro No exista la opción de volver la página atrás ¿Con cuánta atención leerías ese libro? Eso es la vida Y recuerda Eres el proyecto más importante En el que vas a trabajar toda tu vida No te defraudes No fue culpa tuya No fue culpa tuya ¿Quién llenó de sueños Mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar Hasta que se me rompieron los cuerpos? ¿Quién me negó a mi destino? Todo lo que hice Fue para que estuvieras orgulloso Dime que estás orgulloso, Shifu Dímelo Dios Yo Siempre estuve orgulloso de ti Desde el primer momento estuve orgulloso Y fue mi orgullo Lo que me cebo Te amaba demasiado para ver en que te convertías En lo que yo Estaba transformando No hay hombre más peligroso que aquel que ha sanado en soledad Ese hombre ha tenido más conversaciones consigo mismo en su cabeza Que con nadie más Mientras estuvo en guerra con sus propias lágrimas Entrenó su mente Y construyó una fortaleza indestructible No hay nada que él no pueda hacer ¿Quién le dijo que? ¿Quién le dijo que los hombres duermen, mi compa? Dormir Dormir es un lujo que se dan las mujeres y los niños Los hombres no podemos dormir No estoy soltero porque no puedo tener a nadie Estoy soltero porque cada vez que me enfoco en alguien Me demuestran exactamente la razón por la que estoy mejor solo Juro por Dios que ya me voy a convertir en alguien Si yo me dedico tiempo a esto Me voy a convertir en alguien Os lo juro por Dios Os lo juro por Dios No necesito que nadie me ayude Lo conseguiré Ya venís Y aquí estoy Por eso que ven que te fuiste Ya no estoy tan triste El hombre del que te enamoraste ya no existe Y entonces escuché que la regla no es vivir para siempre Que la regla es nacer, vivir y morir por la eternidad Y es cuando te pones a pensar en toda esa gente que está a punto de morir En toda esa gente que tiene ganas de vivir Y me dije no es casualidad Porque a eso venimos A eso venimos Venimos a vivir La muerte no es más que la misma vida Diciéndote Vive 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 cabrón Porque esto es solo una vez Y me dije también we Si voy a vivir una vez Lo voy a hacer bien Si voy a vivir una vez Voy a ayudar a estos cabrones Si voy a vivir una vez Quiero ir a correr Si voy a vivir una vez Quiero la excelencia Si voy a vivir una vez Lo quiero todo Los mejores carros Las mejores casas Lo quiero todo Si voy a vivir una vez Pienso dar el máximo Si voy a vivir una vez Voy a dar el extra Si voy a vivir una vez No pienso morir Miserable Si voy a vivir una vez Voy a llegar a este límite Él es diferente ahora Pero estabas demasiado sumida En tu vanidad Como para ver Todo lo que él hacía por ti Su corazón es hermoso Te cuidaba tanto Y nunca pudiste verlo Nunca lo trataste De la forma en la que merecía ser tratado Y quizá te preguntes el por qué La verdad es que su amor te asustó Su amor era tan único Que realmente pudiste haber sido feliz Olvidaste cuán hermosa es su sonrisa ¿Sabes por qué? Porque últimamente ni siquiera ha sonreído Todo lo que ha hecho es llorar Y es una pena Porque la verdad no debió gastar sus lágrimas En una morra como tú Si le pegas al modo guerra Va a venir gente No solo te van a buscar las morras Te van a buscar la gente Para que trabajes Si la gente ve que eres bien verga En lo que haces Que eres disciplinado Que eres trabajador Y que sabes llevarte con los demás Se van a pelear por ti Para trabajar Es más Yo te voy a ir a buscar a tu casa A mí me sirven también de esos A todos nos sirven de esos Un vato que sabe trabajar Que trabaja duro Que no tiene el ego descolocado Que sabe trabajar con las demás personas Cae bien en cualquier lugar Y recuerda El éxito no llega de las cosas Que haces de manera ocasional Llega de las cosas Que haces de manera constante ¡Cállate! ¡Maldito hipócrita! Sé que soy un improvisado Que no tengo talento Pero estoy Estoy peleando con todo lo que tengo Siempre es lo mismo Todos los lados Y haciéndome menos ¿Qué hay de malo En que hundo a nadie? ¡Maldito hipócrita! ¡Maldito hipócrita! Conozco a un chico Que se esfuerza muchísimo más que yo Sin embargo Él dice ¡Aún no me rindo! ¡Aún no me rindo! Y siempre se esfuerza Por eso Yo tampoco me rendiré ¡Aún no me rindo! Porque no eres igual a todos Mi compa Porque eres especial Porque eres bien verga Porque tienes un chingo De cosas que nadie tiene Y déjate digo algo más profundo Tienes algo Que nadie tiene Que nadie ha tenido Y que nadie va a tener ¡Nel! Yo soy bien chingón Hoy me rompí la madre En el gimnasio Hoy me quedé estudiando Hasta la madrugada Hoy me quedé trabajando Levantando Cargando Moviendo Construyendo Armando Lo que cada quien haga En sus trabajos Siéntanse orgullosos De eso Trabajen bien duro Primero Y luego Siéntanse orgullosos De lo duro Que trabajaron Así se calle Ese pinche monstruo Así se calle Ese demonio De no eres suficiente Si soy Porque me esforcé Si soy Porque sudé Y ¿sabes qué? Mañana me voy A esforzar más Y voy a poder más Así que a todos Los que están esperando Verme caer Saquen su silla Saquen su silla a esperar Porque Dios nos va a poner En primera fila Para que me vean Siempre levantar el vuelo Y aunque piensen Que voy cayendo En el acantilado Cuando crean Que he perecido Y me vean roto En el suelo Será cuestión de tiempo Para que sientan El viento en la cara Producto de las alas De mi Dios Tú nunca renuncias Por eso eres miedo Jamás te has rendido Y no vas a empezar A hacerlo ahora ¿Oíste bien? De eso se trata esto No de decisiones De responsabilidades Tienes un poder Y un gran poder Siempre conlleva Una gran responsabilidad No le pides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Encajar No No es mi caso Y creo que el tuyo tampoco Al carajo Nosotros nacimos Para sobresalir Nacimos para ser diferente Ay Mira la ternurita Que me acabo de encontrar Dice que está muy cansado Que le duele todo Que ya no puede más Parece que alguien Quiere rendirse Parece que alguien Quiere su vida De mierda Otra vez No seas patético No seas inútil ¿Qué mierda te pasa? No puede rendirte No ahora Así que aguántese Y sal Y trabaja Sal Y cumple tu destino Sal Y cumple tu palabra Yo ya le entendí a la vida Hay que dormirse temprano Trabajar Estudiar Darle al gym Buscar el progreso constante No depender de nadie Más amor propio Y disfrutar del proceso Voy a ganar No porque sea el más rápido No porque sea el más inteligente No porque sea el mejor Sino porque estoy dispuesto A enfrentar cualquier obstáculo En mi camino Para llegar a mi destino Y eso Es su lecho Hoy Dios habló conmigo Y me dijo Claro que te perdono Por todo hijo mío Pero así como has roto mis reglas Quiero verte rompiendo tus límites Jamás se den por vencidos Y creo que esto es más importante Que cualquier otra cosa De los estudios que he leído Si resuelve con anticipación Que una vez que haya pensado Lograr su meta Nunca se dará por vencido Nunca se rendirá Que nada podrá detenerlo Que todas las dificultades Serán solamente incentivos Para continuar Que se convertirá En un paranoide inverso Y que considerará Todos los problemas Y que buscará El lado bueno de estos Y buscará la lección Que va a aprender Que buscará la forma De voltear esta situación Para su provecho Si sigue haciendo eso Si se mantiene optimista Si mantiene la actitud De expectativa De confianza Debe Y podrá tener éxito ¡Levántate! ¡Levántate! Vamos Soy como la paz mental Escaso Y difícil de encontrar Cotizado Mamón Exigente A la gente Le asusta Lo que no entiende Me siento poderoso Como político Recién electo Como cualquier artista Después de dar un concierto En ocasiones es bueno Mostrar tu lado malo Así la gente Podrá darse cuenta De que fuiste amable Todo este tiempo Quizás ellos tienen novia Y son más populares Pero Sabes que tenemos nosotros Disciplina Motivación Seguridad Objetivos Deseo Ambición Y futuro Corregiremos las cosas Y yo les causaremos Daño Pero tú Los harás pedazos ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50 ¿La 50? Adelante Brock Va a ser más difícil No bajes las rodillas Solo manos y pies Eso es ¡No vas a poder! Ya llegué a la 20 ¡Olvida la 20! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue adelante Sube las rodillas ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Hasta que lo des todo! Mis brazos ¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Es pesado Sé que es pesado Me goce con tu cuerpo Que te dé más fuerza Pero no te des por vencido Brock avanza ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele! ¡Pero avanza! ¡Solo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Solo avanza Brock! ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duele! ¡Da al corazón! ¡Solo avanza Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡He probado lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes Brock! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Broch Geller! ¡No te rindas! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡No te rindas Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Sigue Brock! ¡10 pasos más! ¡10 más! ¡10 más! ¡10 más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! Deben de haber sido cincuenta Debe que sea cincuenta, estoy seguro Arriba, Brock Estás en la zona de anotación Me encanta fracasar Me obliga a acabar más hondo A trabajar más duro A analizar mi vida Fracasar me obliga a ser mejor Fracasar me obliga a crecer Cuando fracaso aprendo más Cuando fracaso crezco más Cuando fracaso me vuelvo más hambriento Todo estaba en contra mía Y aún así gané Yo siempre gano La gente como tú siempre cree Que otras personas tienen suerte Yo no tengo suerte Porque yo hago mi suerte Eras una vez una persona que quería Todo para ella Mucho drama Mucho drama No, noche y día Ser lo más importante Ser el líder Ser la guía Ser todo el centro de atención La causa de toda emoción Tú será Extra divertida Tú será Pero obsesivo Tú será Un espejismo cada que entra a la habitación L-E-E-O Te juro me causó temor L-E-E-O Pero me muero de amor L-E-E-O Se acerca y me causa temblor L-E-O Es leo No se podía más narcisista Debe ser siempre el primero en la lista Y les vale madres Los puntos de vista No insistas que siempre ser un egoísta Y parece un poco lunático Pero tiene varios fanáticos Pasa y voltea en automático No puede ser Tiene a todos dentro de un pánico Pero aunque parezca simpático El final siempre será trágico Es Lucifer ¿Quién será? Extrovertido ¿Quién será? ¿Quién será? L-E-E-O Te juro me causa temor L-E-E-O Pero me muero de amor L-E-E-O Se acerca y me causa temblor L-E-O Es leo Si no tienes la capacidad De levantarte de la cama Cuando dijiste que ibas a hacerlo Comer lo que dijiste que ibas a comer Entrenar cuando dijiste que ibas a entrenar Tengo una mala noticia para ti Nunca serás capaz de triunfar en nada Te juro me encanta Quiero un pánico a la gente que no se lo merece porque muy en el fondo él cree que no se lo merece porque esa es la realidad quizás ellos tienen novia y son más populares pero sabes que tenemos nosotros disciplina, motivación seguridad, objetivos deseo, ambición y futuro jamás se den por vencidos jamás jamás se den por vencidos su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo quiere llenar su potencial como ser humano o no, si quiere llenar su potencial como ser humano, aquí están los hechos, si se asocia con perdedores será un perdedor conozco a un chico que se esfuerza muchísimo más que yo, sin embargo él dice, aún no me rindo, aún no me rindo y siempre se esfuerza por eso yo tampoco me rendiré aún no me rindo a mí no me importaba lo que dijeran los demás quieren que seas alguien ordinario quieren que seas un borrego del sistema porque ellos lo son pero puede ser diferente créeme ¿por qué entrenas? porque el dolor del cuerpo calma el dolor en la cabeza se siente bien como un interruptor de apagado para tu cerebro te pones a platicar con las carencias a decir, sí, yo creo que está mal el tema le quitas fuerza a nuestra comunidad aquí ven y dime de frente eh pelón, te pasaste de verga igual y te digo que sí es cierto y no lo vuelvo a hacer a ti cabrón, a mi compa pero si andas allá afuera diciendo ay no, es que se lo toman como si fuera una religión es una religión puto, te da miedo lléguenle a la verga ¿qué? ¿qué si es una religión? ¿qué si es una secta? ¿qué? ¿no les gusta? no vengan no es para ustedes es para los que nos gusta comprometernos con las cosas es para los que tenemos ideales es para los que nos sentimos orgullosos de quienes son mis compas yo me siento orgulloso de quienes son mis compas porque mis compas son bien perros yo nunca voy a renegar de mis compas ay miren la ternurita que me acabo de encontrar dice que está muy cansado que le duele todo que ya no puede más parece que alguien quiere rendirse parece que alguien quiere su vida de mierda otra vez no seas patético no seas inútil ¿qué mierda te pasa? no puedes rendirte no ahora así que aguántese y sal y trabaja sal y cumple tu destino sal y cumple tu palabra que esta vez enhorabuena entonces ve y cúmplelo porque lo que estas sintiendo no es el dolor de un fracasado no es el dolor de un mediocre ese es el dolor y el sabor de la victoria ese es el sabor de hacer las cosas bien ese es el sabor del 1% es el sabor de la grandeza así que dime si vas a volver a ser un mediocre si vas a volver a ser un maldito miserable si vas a volver a ser un maldito débil yo sé que no así que no te rindas ¿crees que puedes acabar conmigo? necesitas un maldito ejército para acabarme vos los mandaré a todos al infierno ¿con quién creen que se metieron? soy Tony Montana si se meten conmigo se meten con el mejor tiren las malditas balas si se meten conmigo entendí ¿pretendes bajarme la autoestima a mí? ¿cómo vas a bajar algo que no alcanzas? están muy enojados porque no son yo y quisieran ser yo pero les falta un chingo regla número 3 ten cuidado con que le dices a tus amigos los que llamas amigos hoy podrían ser tus peores enemigos mañana la parte más triste es que yo tenía muchas razones para irme pero decidí quedarme tú tenías muchas razones para quedarte pero decidiste abandonar no somos lo mismo cobarde tenemos un nuevo mundo que conquistar me das asco déjame solo por favor te escondes en las sombras te escondes de quien eres en realidad no no puedes escapar de ti mismo ¿por qué la carota tigre? estás en la cima de niños cuando te castigan yo te ayudaba ¿cierto? y ahora te ayudaré con esto siempre que tú y yo sigamos juntos míranos hermano como superhéroes ¡mira nada más! ¿no crees que merecemos más? porque yo sí te destruiré como no tienes idea pero si soportas te llevaré a la cima como no te imaginas atentamente la disciplina ¿crees que puedes acabar conmigo? necesitas un maldito ejército para acabarme ¡vamos! los mandaré a todos al infierno ¿con quién creen que se metieron? soy Tony Montana si se meten conmigo se meten con el mejor tiren las malditas balas no me matan con balas tiren sus malditas balas ¡vamos! ¡Cállate, maldito hipócrita! sé que soy un improvisado que no tengo talento pero estoy estoy peleando con todo lo que tengo siempre es lo mismo todos formándose y haciéndome menos ¿qué hay de malo en que hundo nadie? ¡aspira a ser más fuerte! ¡Dangerous! that's when I put on my makeup and drown in self-hatred forget what I'm saying and where the beat go ya se terminó la diversión es hora de que estos mortales que siguen deshonrando a los dioses conozcan el verdadero poder de una vida te ves diferente Eres Como el mismo Pero diferente Todavía soy yo Cano un poco de terapia Y estoy yendo al gimnasio Pero sigo siendo yo Deja de negociar contigo Trátate con huevos Mírate al espejo Háblate duro Usted va a bajar de peso Sin que nadie lo mire Usted se está mirando a usted mismo No le da pena Decir la noche Y yo mañana voy a ir allí Y a las 7 de la mañana Yo creo que no Usa esa pena Como yo puedo No mames que necesito Que otro me pague Que otro me mire Yo solo corro duro Cuando me ve otro Por eso dicen que un maratón Uno corre 20 kilómetros Los otros 20 son los aplausos Yo me mido a mí mismo Yo hago un contrato conmigo Yo me pago a mí mismo Yo me prometo a mí mismo Cuando no logren eso Sacaban tus pedos Pero te subestimas Ya no puedo Puedes lo que se te hinche un huevo Deja de negociar contigo Trátate con huevos Mírate al espejo Habla, te digo No te digas Hermano Pero si Imagina que estás parado Frente a Dios Y él está leyendo Una lista sobre ti Caballeroso Fuerte Sabio Y valiente Ayudando a personas En el mundo Y tuvieron un impacto Y te preguntarás Que ese no era yo Y luego él dice Pero eso es en lo que Se suponía Que debías convertirte ¿Por qué carajos Criticamos a alguien Que está cumpliendo Sus sueños Son sus sueños No tus sueños Y si sus sueños Te opacan Es porque tus sueños No brillan lo suficiente ¿Quién te dijo a ti Que es tu trabajo Analizar las virtudes O errores de otros? Antes de mirarme Con una lupa Cómprate un espejo Corregiremos las cosas Y yo les causaremos Daño Pero tú Los harás pedazos Por el amor de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos Carajo Porque podemos Y si podemos Lo hacemos Estuviste bien Bien hecho Esa para mí Es una terrible tragedia Pero es lo que El mundo quiere escuchar Y él se está muriendo La gente se ríe de él Él llora hasta dormirse Pero al día siguiente ¿Qué es lo que hace? Practica Y practica Y practica Con un objetivo en mente Que no vuelvan a reírse de él No hay dos palabras En el mundo Más nocivas Y el hecho ¿Vieron? Fue sencillo Me aleje de todo el mundo No tengo problemas No jodo con nadie Si me hablan contesto Y si no Pues no busco a nadie Probablemente nadie sabe De mi vida Y si sabe Es lo que yo quiero que sepas Nunca estuve Tan tranquilo Y enfocado en lo mío El momento más feliz En la vida de un hombre Es cuando está tirado En el campo de batalla Después de haberlo dado todo Exhausto Cuando ya no le queda Una onza más Exhausto Pero victorioso ¿Te sientes satisfecho? ¿O pudiste haber hecho más? ¿Te sientes orgulloso De lo que lograste Hoy jueves en la noche Casi para cerrar la semana? ¿Cómo te sentiste esta semana? ¿Qué lograste? ¿Qué perseguiste? ¿Qué conseguiste? ¿Qué conseguiste? ¿Qué conseguiste?